Tenemos con nosotros al canciller de Ecuador, Guillaume Long, quien está con nosotros desde su despacho en Quito. Muchas gracias, canciller, por estar aquí detrás de la noticia. Muchas gracias por la entrevista. Canciller, primero cuéntanos más sobre la propuesta del presidente Correa para realizar un referéndum popular que rechaza la posibilidad de esconder dinero en los paraísos fiscales. Es una medida que sólo se aplicará a funcionarios públicos o también a todas las personas naturales y jurídicas. Y también cuéntanos más sobre el daño causado a Ecuador por parte de los paraísos fiscales. Bueno, los paraísos fiscales son una de las grandes vergüenzas del capitalismo moderno en el siglo XXI y además son un rezago realmente de premodernidad, de un capitalismo antiguo. Yo creo que es una de las grandes cosas que quedan por resolver, por abolir, por dejar en el pasado. En el Ecuador se trata de un referéndum para que los funcionarios públicos y cualquier persona que resulte elegida a través de sufragio universal, alcalde, prefecto, presidente, vicepresidente, por supuesto, del poder legislativo, no pueda tener capitales o bienes en paraísos fiscales. Si es que el pueblo ecuatoriano responde sí al referéndum, cualquier persona, funcionario público o persona que resulte de la elección popular no pudiera tener su dinero en paraísos fiscales, ni capitales ni bienes en paraísos fiscales. Calculamos en este momento que más de 30 mil millones de dólares, en el caso de Ecuador, están escondidos en paraísos fiscales. Esa es la tercera parte de nuestra economía, más el 30% de nuestro PIB. Bueno, esa cantidad de dinero que regresa al Ecuador, bueno, lo imaginemos por un instante lo que significaría en términos de generación de empleo, en términos de activación de la economía, dinamizar el aparato productivo y también todo lo que significa en política pública, digamos, reducción de pobreza, impuestos que podrían generar redistribución, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que va a tener un efecto absolutamente virtuoso sobre la economía y sobre el sentido ético de la política de nuestro país y, obviamente, de los funcionarios públicos de nuestro país. Canciller, más allá de Ecuador, el presidente Correa ha anunciado que llevaría el tema a Naciones Unidas en septiembre para discutirlo ahí a nivel internacional. Entonces, ¿qué busca Ecuador a nivel global sobre este tema y cuál sería la propuesta que van a llevar ante la Asamblea General de la ONU en septiembre? Bueno, buscamos una mayor concientización de los países, un grupo de países consolidado, un grupo de países, países que estén de acuerdo con nuestra propuesta. Sabemos que en el G77, que ese es el nombre, pero son muchos más países, más de 130 países, sobre todo los países en vía de desarrollo del sur global, hay ya un consenso creciente de que eso nos hace muchísimo daño. Los países en vía de desarrollo son más vulnerables, todos somos vulnerables de los países fiscales, incluso los países del norte, los países europeos rodeados de paraísos fiscales también sienten alguna molestia, pero sin duda alguna los más vulnerables somos quienes necesitamos esos recursos para alcanzar de la forma más veloz nuestro desarrollo y eso significa que hay un creciente consenso por parte de los países, sobre todo del sur global, los países en vía de desarrollo para acabar con los paraísos fiscales. Entonces, cualquier iniciativa, ojalá nosotros, nosotros aspiramos a la prohibición y a la abolición absoluta de los paraísos fiscales, un mundo libre de paraísos fiscales, pero cualquier iniciativa que vaya en ese sentido para nosotros ya es una mejora sustantiva. Hay un debate incluso entre los países ricos de la OECD para mayor transparencia, para que haya menos secretismo bancario, claro, es motivado en gran parte por la lucha en contra del crimen organizado, el terrorismo, ¿no? Este es lo que motiva a los países ricos, bueno, si nos podemos aprovechar de eso y si podemos demostrar además que existe un nexo, un vínculo perverso entre el gran capital legal, el gran capital incluso de las grandes élites globales y el crimen organizado, e incluso en algunos casos con el terrorismo, porque comparten los mismos bancos, comparten el mismo secretismo bancario de los paraísos fiscales, pues en buena hora, si es que podemos aprovechar esa coyuntura para tener un mundo cada vez más justo, más transparente, con menos evasión de impuestos, porque de eso se trata, evasión de impuestos en buena hora. Y una última pregunta, Canciller, las revelaciones de los papeles de Panamá también incluyeron a figuras públicas y políticas de muchos otros países. ¿Sería posible realmente establecer una arquitectura internacional que prohíbe los paraísos fiscales cuando hay tantas personas poderosas que los utilizan para fines propios? Obviamente, el año 2016 nos da una oportunidad, y esa oportunidad la estamos aprovechando a nivel doméstico, a nivel nacional, con un referéndum, y a nivel internacional con una acción muy fuerte y ejerciendo liderazgo. Acabo de escribir una carta a todos los cancilleres, casi todos los cancilleres del mundo. Estamos escribiendo también cartas a una serie de personalidades que se han pronunciado a favor, bueno, en contra de los paraísos fiscales. El presidente ha firmado una carta muy importante de economistas en el mundo entero, es el único jefe de Estado de haberlo hecho en el marco de una iniciativa de Oxfam, de una ONG, hay varios ONGs que tienen que ver con la justicia impositiva en el mundo que están luchando en eso. Ojalá crear una gran plataforma para poder cambiar eso. Pero es evidente, lo sabemos, que el mundo es injusto, que hay intereses poderosos ahí, que hay mucha gente, hay muchos nexos perversos, incestuosos, entre el poder político y el poder financiero a nivel mundial, y que hay muchos países que se están resistiendo ya a aborir los paraísos fiscales. Lo estamos viendo incluso en el propio debate de la OECD, lo estamos viendo en el debate de las Naciones Unidas. Hay países, los mismos paraísos fiscales evidentemente, pero incluso países poderosos, poderosísimos, que se están oponiendo incluso a unos cambios mínimos para alcanzar mayor transparencia. Entonces es una lucha difícil, y para un país como Ecuador es una lucha difícil, pero nuestra política exterior en estos últimos años siempre se ha caracterizado por dar grandes peleas que están ancladas en nuestra conciencia política, en la ética fundamentalmente, en luchar por un mundo cada vez más democrático, un mundo cada vez más justo, un mundo donde no abunden como abundan en este momento los dobles raceros, los dobles estándares. El discurso bonito, por un lado, el discurso de la democracia y los derechos humanos, con una gran hipocresía detrás, que es aquella que justamente impide la garantía de los derechos humanos, impide la redistribución de la riqueza, impide la reducción de la pobreza, etcétera, etcétera. Agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con nosotros el canciller Guillaume Long desde Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.